¡Eeeeh! No, ¿qué es? Bueno, hola Vamos por, por, no Por qué no Es M.C.O M.C.O. M.C.O. Mediocampus Vía Santander Eh, no sé de cuál Todos los equipos Bueno, ¡Uuuh! 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 Mira, tengo ICO ¿Cuándo? ¿Cuándo tengo el ICO? ICO TURITATU 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 ICO 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 80 Ah, vale este disco Y jazar Benzema 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 Y aquí Bola Benzema Benzema Bola 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 ya me salgo a pechar me salgo a pechar compro mira con polipor me salgo a pechar ven para acá ven para acá me quedo puedo comprar un elite ahora sí no así no me salto voy a hacer el rostro me duele ver eso me duele ver eso hasta que se ve lo que necesitamos un poquito el rostro un poquito un poquito un poquito un poquito voy a ver no 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 What the fuck? Si la ves, la reconoces Si la ves, la reconoces Cada vez que la veo, veo Que la reconozco con esa carita La mueve, la mueve, la mueve La mueve, la mueve La mueve, la mueve, la mueve La mueve, la mueve, la mueve Esta carita, la dejo la chica Siento Eso No 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.